Nosotros vamos a compartir con ustedes también esta misma actividad o comparada o más o menos parecida pero en la provincia de El Ceibo y allí nosotros estuvimos haciendo varias actividades y vamos a compartir una de ellas con cada uno de ustedes y cómo se llevó a cabo y todo lo que transcurrió y todo lo que pasó allí en la provincia de El Ceibo. En este momento pues nos vamos a dirigir y estamos haciendo un panel donde se está llevando a cabo una juramentación de los miembros de las direcciones provinciales y municipales de la Secretaría de Medio Ambiente que dirige el ingeniero Pahino Abreu. Aquí ustedes pueden ver ahí en su pantalla de televisión en ese lugar ahí se está llevando a cabo dicha juramentación y nosotros pues vamos a introducirnos para llevarles todas las informaciones pertinentes de esta juramentación que se está llevando a cabo. en el día de hoy tenemos con nosotros aquí el titular de esa cartera el compañero ingeniero Pahino Abreu que lo recibimos con un fuerte aplauso con él también está el compañero miembro de la Dirección Central y también del equipo de Medio Ambiente el compañero Colás Mejía nuestro presidente provincial licenciado bienvenido Mejía nuestro presidente municipal el ingeniero Luis Orrilla y nuestro vice secretario de la Secretaría de Medio Ambiente el ingeniero Elvin Ezequiel Jiménez antes de comenzar vamos a ponernos de pies y vamos a levantar el lema de nuestro partido con la mano derecha al contero de tres al contero de tres uno, dos y tres con la fuerza del pueblo venceremos bien, vamos ahora a poner una de las luchas más interesantes que tiene la sociedad es el medio ambiente y por eso tenemos la presencia de nuestro flamante secretario de esa cantera aprovechamos la ocasión para reiterarle que sí podemos y con la fuerza del pueblo venceremos bienvenidos a todos compañeros si nos ponemos a mirar en el espectro político nacional los programas de gobierno de cada uno de los partidos nosotros podemos apiratar que el único que tiene una visión clara en cuanto al medio ambiente se llama la fuerza del pueblo el único partido el PRM que está ahora mismo mal gobernando el país ha sido un fracaso en el tema medioambiental ¿por qué le digo que ha sido un fracaso? todos nosotros estamos conectados a las redes a los periódicos digitales y también físicos a las radios a la televisión que yo quiero que alguien haga un recuento retrospectivo y me diga qué programa de reforestación ni siquiera privado patrocina están presentes compañeros si nos ponemos si nos ponemos a mirar en el espectro político nacional los programas de gobierno de cada uno de los partidos nosotros podemos apiratar que el único que tiene una visión clara en cuanto al medio ambiente se llama la fuerza del pueblo el único partido el PRM que está ahora mismo mal gobernando el país ha sido un fracaso en el tema medioambiental ¿por qué le digo que ha sido un fracaso? todos nosotros estamos conectados a las redes a los periódicos digitales y también físicos a las radios a la televisión y yo quiero que alguien haga un recuento retrospectivo y me diga qué programa de reforestación ni siquiera privado patrocina en este país está inmenso aún los aguaceos de ayer antes de ayer y esta semana en una sequía prolongada que aún lo que ha caído la tierra no es suficiente para que absorba el déficit que tiene de agua ahora mismo sin embargo en ese transcurso cientos de árboles se perdieron montes completos por el conuquismo la mala práctica del ganador perdiendo si nos ponemos a ver Haití ha perdido más del 10% de su producto interno bruto o perdió más del 10% del producto interno bruto de un país ya ustedes saben que lo componen más de 50 renglones solo por bueno ahí ustedes pudieron escuchar al doctor bienvenido Mejía quien hace una introducción de la problemática medioambiental que tiene esa provincia el Seibo y también allí tuvieron otras personalidades que también como el ingeniero Elvin Mejía quien también nosotros le saludamos le saludamos al ingeniero Elvin Mejía vicesecretario y coordinador provincial de la Secretaría de Medio Ambiente y Renovables y también es responsable de la parte electoral de esa provincia del Seibo y también pues nosotros vamos a mandarle un saludo pero vamos antes de ese saludo vamos a colocar esta participación que da y que expresa ahí alguna palabra el titular de esta Secretaría de Medio Ambiente el ingeniero Paíno Abreu Comienza con el Congreso Congreso de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo y luego tiene la Dirección Nacional después de mi de la Fuerza del Pueblo por mi propia cuenta de que me dice hey hijo yo dirigente nacional del partido de la Fuerza del Pueblo tengo unos compañeros que me pueden sustituir a mí no en la provincia sino a nivel del partido a nivel nacional porque los discursos que he escuchado de bienvenido y de el bienvenido son de dos compañeros super preparados y conocedores igual o más que el tema direcciones de base de media de concreciones de interior bueno así está estructurada la organización de la Fuerza del Pueblo las secretarillas que son las instancias políticas que deben proponer a la Fuerza del Pueblo las plataformas políticas sectoriales están con consumo prácticamente a todo el bien esa estructura a nivel nacional 34 vicesecretarios resuelven los problemas territoriales tenemos también 18 compañeros vicesecretarios que responden al concepto de áreas temáticas todo lo que ustedes puedan visualizar en términos ambientales está lideriado del partido de la Secretaría de Medio Ambiente por un vicesecretario que responde a eso llámese área protegida biodiversidad y búsqueda maderable llámese cuesta hidrográfica llámese contaminación ambiental el tema de la playa todo lo que ustedes van a visualizar como asuntos temáticos ambientales educación por ejemplo ayer nos acompañaba a Teodoro Lara y San Pedro de Bacolíquese vicepresescretario de educación bueno todas las áreas temáticas y finalmente pues hay diez compañeros secretarios para la de apoyo a este gobierno e incluía lo que el presidente de esta provincia señaló aquí cuando habló el plan nacional Quisqueya Verde esta unida persona que está aquí en la Secretaría de Medio Ambiente de Servicio Partido propuso esa idea y se le llevó al presidente y se ejecutó el plan nacional Quisqueya Verde y eso no es un cuento porque puedo darle un dato muy así muy real cuando digamos la cobertura boscosa bueno ahí ustedes pudieron escuchar al ingeniero Paíno Abreo quien es el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Partido de la Fuerza del Pueblo el Máter tiene alguna imagen ahí o foto que nosotros también pues agradecemos reitero a Paíno Abreo por permitirnos acompañarle y que nos sentimos pues muy agradecidos de Dios por habernos permitido conocer al ingeniero Paíno Abreo y que gracias por ese aprecio y ese cariño y por tomarlo en cuenta para compartir con ustedes todo este conocimiento y experiencia también nosotros le mandamos un saludo también gracias a Máter le mandamos un saludo al presidente de esa demarcación de esa provincia del Seibo al doctor bienvenido Mejía también nosotros le damos un saludo un saludo el Máter tiene ahí la foto de dos personas queremos felicitar y saludarlo a todos pero por falta de tiempo no lo podemos saludar pero le prometemos que vamos a seguir pasando esta información para saludarle y nosotros saludamos le mandamos un saludo a Mariel Mariel Mejía quien es precandidata a diputada por esa provincia del Seibo le mandamos un saludo afectuoso gracias por la acogida gracias por la atención gracias por distinguirnos y por darnos ese apoyo que nosotros necesitamos cuando vamos a un lugar o a una demarcación territorial y también queremos agradecer al doctor Stalin Peralta quien también es precandidato alcalde por la provincia del Seibo y agradecido por esa atención brindada y nosotros pues también agradecemos al ingeniero Elvin Mejía vicepresidente vicesecretario de la Secretaría del Medio Ambiente y también el encargado electoral de esa demarcación territorial del Seibo nosotros mañana seguiremos pasando todo este contenido que tenemos aquí para hacerlo a cada uno de ustedes y al doctor Ramiro García que la parte que nos envió no nos quiso abrir y que tiene que enviarlo por la otra parte que le solicité para nosotros mañana poder pasar ese trabajo que él está haciendo y que viene realizando esos operativos médicos a nivel nacional de la vista y que lo está haciendo gratuitamente y llevando solución al pueblo dominicano nosotros pues nos reencontramos en la segunda parte de tu programa El Matutino de Cananga con nuestro hermano y amigo Luis Manuel Ferreira